Tenemos a otra de las grandes mujeres representantes de la percusión en Cuba, Brenda Navarrete. Bueno, estamos aquí grabando una serie de canciones mezcladas de música afrocubana con jazz, con música también para bailar un poquito. Los tambores Batá y Ella son uno. Quienes la ven por primera vez se preguntan cómo logra destoblarse en el escenario entre el canto, el baile y la percusión. Su nombre, Brenda Navarrete, joven músico cubana que ya cumple el sueño de grabar su primera producción discográfica. Como ni la guanamama que ñaira hubo. Mi Mundo se titula este su primer CD que saldrá bajo el sello canadiense Alma Records, pero que fue grabado en los estudios PM Records de La Habana. El disco Mi Mundo, para mí, va a dar de qué hablar. Si tuvieras que resumir mi mundo en otra palabra, mi mundo, lo que está pasando ahora mismo en estos tres días de grabación, si tuvieras que resumirlo en una palabra, ¿en qué lo resumirías? Wow. Puedo decirte bendición. Canto a los orichas, a la música afro-cubana y para mí, muchas gracias, y para mí es una responsabilidad grandísima.